La regional Orinoquía, con sede en Arauca, está conformada por tres centros facilitadores y tres puestos de control migratorio, ubicados en la zona fronteriza con Venezuela. Durante el 2016 y atendiendo la dinámica actual de la región, hemos venido desarrollando actividades de verificación y control con las demás entidades y atendiendo las disposiciones de todo usuario con la gran disposición de los funcionarios de la región. Durante la vigencia del 2016, realizó la inclusión en bases de datos de 29.402 registros migratorios en su mayoría de ciudadanos venezolanos. En el proceso misional de extranjería se logró la expedición de 44 cédulas, en su mayoría de residente calificado. En las verificaciones migratorias se logró la deportación de 72 personas, 7 expulsiones y 203 sin admisiones. En el proceso administrativo se logró la ejecución de dos proyectos para mantenimiento pluvial y suministro combustible para el parque automotor. Presenta el balance de gestión del centro facilitador de servicios migratorios de Villavicencio En el proceso de extranjería se realizaron 1.058 trámites, entre los cuales está la expedición de 443 cédulas de extranjería, lo cual representa un 41.8%. Dentro del proceso de verificaciones se materializaron 768 verificaciones migratorias, 315 corresponden a personas jurídicas y 448 son personas naturales, de los cuales el 35% se realizaron a ciudadanos extranjeros. En su extracción se ejecutaron 87 actuaciones administrativas de tipo sancionatorio, en su mayoría por permanencia irregular. Asimismo, en el proceso de verificaciones se realizaron en el 2016 41 deportaciones y expulsiones. Puesto de control migratorio terrestre de Arauca, ubicado en el Puente Internacional José Antonio Páez, cuenta con 10 oficiales de migración Colombia. Durante el año 2016 tuvimos el desafío de atender el alto flujo de ciudadanos venezolanos. En este corredor fronterizo compartimos costumbres, cultura, educación y el alto índice de unión familiar. De esta forma, durante el año 2016, el puesto de control migratorio terrestre de Arauca trabajó para que nuestra frontera sea ordenada, regulada y segura. Buenos días, desde el Centro Facilitador de Yopal, presento informe de gestión del año 2016. En el proceso de extranjería se realizaron 237 trámites de extranjería. Los procesos de verificación se tuvieron como resultado 39 deportaciones, 10 expulsiones y se impusieron 56 sanciones económicas por incumplimiento a la norma migratoria. Muy buenas tardes compañeros. Mediante el presente realizo un informe de gestión de la vigencia 2016 del puesto de control migratorio fluvial en la ciudad de Nerea. En cuanto a las inadmisiones, se realizaron 234 inadmisiones, deportaciones tuvimos un total de 18, expulsiones se realizaron 2, actuaciones administrativas sancionatorias realizamos 4, salvoconductos 8. Y en cuanto al control migratorio, realizamos 1,741 movimientos, de los cuales 1,495 eran de ciudadanos extranjeros y 246 de ciudadanos colombianos. Esto en cuanto a la vigencia 2016. ¡Gracias! 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 Gracias.